¡Aquí! Protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora constitucional que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y de esta entidad federativa. Y si así no lo hiciere, que el Estado y la Nación me lo demanden. Gracias.